Buenos Días ¡Gracias! ...de lo que compete para cuidar su salud y qué mejor con nuestra invitada, la nutricionista Úrsula Ibarra, con la cual, Escobar, con la cual vamos a platicar acerca de esto. Mi estimada Úrsula, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Treyendo un tema muy interesante, algo fácil, pero que a veces no podemos hacer. No porque no queremos, pero la idea es transmitir un poco aquí de educación para que nuestros televidentes puedan empezar a hacer cambios pequeños. Podemos empezar con cosas pequeñas porque obviamente el crear un hábito, ¿verdad? Son aquellas conductas que te llevan a que puedas hacer cambios, ¿verdad? Al pequeño, a nivel físico, mental, emocional, lo que es lo social también, que esto nos lleva a una adecuada salud. Si tú no haces esos cambios, por ende no vas a tener una salud completa. No solo aquello de hacerte exámenes e ir al médico y ya pasó, le tomé la pastillita y ya pasó. No, hay más de hacer cambios. Entonces, cuando hacemos estos cambios, hay tres principales tipos de cambios, pero hay más, ¿verdad? Pero los principales son desde los hábitos alimenticios. Esto implica no solo aquel platito, ¿verdad? Que tenemos que comer saludable. Obviamente, ese plato debe ser bien distribuido según los macronutrientes o los tipos de alimentos. Es decir, que lleve tu vegetal, tu proteína, tu carbohidrato. Pero al mismo tiempo, el consumir frutas, el beber agua, son dos litros o ocho vasitos de agua diario, que eso a veces no lo hacemos. Más ahorita en esta temporada de calor, no es la coquita que tenemos que consumir, o los frescos endulzantes para poder sentir una saciedad. Si no, es comer un poco más balanceado. Esto incluye también, en el hábito de la alimentación, tener horarios de alimentación. Es decir, hacer tus desayunos, almuerzos y cena. Podemos realizar meriendas entre comidas para saciar aquella ansiedad que puedas tener, sobre todo en horas laborales, ¿verdad? Que tal vez no te doy tiempo de comer completo, pero puedo saciarme con algo entre las comidas. El poder tener tiempo para comer es comer despacio, disfrutar la comida, no llegar, sentarme, comí rápido y me fui. Comer sin distracciones, ¿verdad? Es decir, que no porque estoy trabajando desde casa voy a estar trabajando y comiendo. No, es irte a tu comedor, tratar de tener tu tiempo también para comer. También el hábito de alimentación, eso incluye el cuido de nuestro alimento, comprarlos frescos, alimentos, la preparación de ellos, obviamente evitar el condimento que muchos compramos en casa, en súper, ¿verdad? Es decir, evitar el consumo de sal, evitar el consumo de azúcar, tratar de ser lo más natural que podamos al condimentarlo, al prepararlo y cocinarlo. Todo eso tiene que ver con un buen hábito de alimentación. El comer el aceite que ya lo ocupó, no volverlo a comer. Correcto, no rehusar nuestro aceite, no guardarlo, lo ponemos aparte y eso no es adecuado. No voy a refrigerar mucho tiempo también el alimento, me sobró comida y ya pasan 3, 4 días y seguimos recalentando aquello porque es que no huele mal. El relleno de diciembre todavía aguanta, ¿viste? Hasta septiembre. Entonces, esos detalles son parte de un hábito adecuado en alimentación. El otro es el que te invito a hacer actividad física, el darmo, moverte, ¿verdad? No solo, claro que todo el día uno se mueve porque caminamos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero es tener por lo menos el hábito de hacer un ejercicio. Desde media hora, 15 minutos, lo que tú hagas, el ejercicio es la parte que tú tienes que tratar de poner disciplina y un horario. Entonces, por eso, incluir 30 minutos, 20 minutos diario es lo que tienes que hacer para eso, liberar un poco de estrés, oxigenar tu cuerpo y ayudar a bombear una adecuada oxigenación a nivel de todo el cuerpo. Y otro hábito que casi no se hace, pero deben de hacer, es el hábito del control de tus enfermedades. ¿Qué quiere decir? Llevar tu control de exámenes, por ejemplo, en aquel paciente diabético, hipertenso, aquel paciente obeso, debes de tener tu control, saber cuánto anda de glucosa, cómo anda tu presión, no es como que, ah, soy diabético y hasta cuando me ve la doctora, me hago mi control de azúcar un día antes, no. Por lo menos tienes que hacer tres controles de semana de glucosa para ver cómo anda, tomarte tu presión de manera periódica, tengas o no tengas síntomas para saber cómo andas, la presión, y por ende, en el paciente que se está trabajando con obesidad o el paciente que tiene múltiples factores de riesgo, el peso debe ser semanal, para que vea cómo va su régimen con respecto al peso, ¿verdad? Pese tanto, ahora voy con tanto, porque usualmente veo si voy perdiendo, ganando, o me mantengo el peso. Aparte de esto, ¿verdad? De lo que tener todo esto hábito alimenticio, es adaptar, es crear un hábito. ¿Cómo lo puedo hacer? Principalmente informarte, siempre tratar de leer, saber qué puedo hacer, lo que es acudir a un especialista, ¿verdad? No es hacer tampoco locuritas que dice el doctor Bugli, porque también hay extremos y también hay cosas de restricciones. Porque crear un hábito no es restringirte en algunas cosas. Es muy amplio, pero también tienes que enfocarte en hacer metas reales, que quiere decir algo que yo sé que lo voy a lograr hacer. Porque si yo me pongo a extremo de que, ay, voy a hacer dos horas de ejercicio, no las vas a hacer. Ya que ahora solo voy a comer vegetales verdes, tal vez no lo vas a lograr. Entonces, no es hacer metas tan poco excesivas, solo reales y aterrizadas a nuestra situación de hoy en día y algo que te puede hacer accesible tanto para ti como para tu familia. Y no es a la moda. Y no es a la moda. Correcto. Voy a seguir intermitente, obvio. Correcto. Entonces voy a dejar de comer 16 horas desde que cené y después voy a hacer una caída y mucha gente lo hace por moda. Correcto. Entonces, no irnos a la moda ni a lo que hizo mi amiguita tal, mi vecina. No. Soy yo. Uno es una persona independiente. Entonces, obviamente, no tengo las mismas enfermedades que otra persona. Por eso es de hacer planes también con respecto a planes. Así como planeamos nuestro futuro, nuestra vida, de que uno se casa, tiene hijo y igual tienes que planear tu día a día con tus hábitos. Es decir, tener una lista de lo que yo voy haciendo. Ya hice actividad física, ya tomé agua, ya comí, ya desayuné, ya hice una merienda. Entonces, hacer planes que sean reales también. Esto también te incluye a moverte, es la actividad física que decimos, arrodearte con gente que te apoye. No que te digan mensajitos sublinares como que está gordita, esa ropa no te queda bien, que te ha pasado. Y ahí está enfermo, está bajando mucho de peso, tenés diabetes. Entonces, son detalles que obviamente no favorecen a nivel emocional. Porque uno dice, o sea, yo me siento bien, pero la gente no me ve bien. No te importa lo que la gente vea. Es como te sientes tú a nivel emocional que puedas controlar esa parte. Por eso no es solo crear dietas o planes. Yo no le llamo dieta, yo le llamo plan nutricional. El plan nutricional, esto te ayuda a una guía, ¿verdad? Saber qué comer durante el día y para poder ser un poco más, ese plato más divertido, más nutritivo, balanceado y equilibrado según tus necesidades. Pero eso implica también adoptar lo que es comer despacio, tener tiempo para comer, tener hábitos, ¿verdad? Saludables con respecto a tu entorno. Eso incluye también la parte emocional, es la parte de que tienes que tratar de leer un poco. Un libro que te apasiona alguna, tener tu espacio. La parte emocional es tener espacio, como oír música, relajarte, aparte de hacer actividad física que te ayuda a relajar, tener tiempo de meditación, dormir ocho horas por lo menos diario para que tu mente descanse, tu cuerpo se oxigene. Entonces, tener hábitos saludables, no solo pensar en alimentación. Tenemos que pensar en lo físico, en lo mental, en lo emocional y en la parte social. Porque obviamente, como decimos, siempre tenemos el qué dirán, ¿verdad? Entonces, no nos enfoquemos en lo que nos dicen. Enfoquémonos en lo que nosotros podemos crear paso a paso, poco a poco, con cosas pequeñas, diario, algo pequeño, algo que no hacía. Por ejemplo, cuando uno dice, ah, voy al cine, voy a ver una película porque me gusta. Entonces, igual, haz tu hábito. Voy a ir haciendo poco a poco lo que son los hábitos saludables para que tengas una vida saludable. Exacto. Úrsula, ¿cómo se pueden contactar con vos aquellos invitos y gente que quieren llevar estos hábitos saludables o cualquier empresa que quiera hacer que su colaboración tenga unos planes de estos programas de alimentación saludable? Claro que sí. Mi número es el 8899-4894. Con gusto puedo atenderlos y poder brindarles más información o educarles durante lo que son las consultas nutricionales. Ahí se pueden abocar perfectamente y usted puede también desde ya comenzar a tener estos hábitos adecuados, hábitos saludables que están a permitir tener una mejor calidad de vida en todo el contexto de la palabra, salud, emociones, físico y mucho más con especialistas como nuestra invitada, la nutricionista Úrsula Ibarra. Así que terminamos la mañana de este día lunes, la revista Buenos Días Nicaragua. Yo te invito para que mañana nos acompañes a partir de las 8 en punto de la mañana en Buenos Días Nicaragua. Nos vemos.